A pesar de la extensa mesa de trabajo del pasado mes de mayo, donde cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y demás personalidades de la industria fílmica recibieron el apoyo del diputado Mario Delgado y que éste asegurara enfáticamente que el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, no desaparecería, el dictamen que ordena desaparecer los fideicomisos públicos fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Es por esto que, desde su cuenta de Twitter, el multigalardonado cineasta tapatío Guillermo del Toro aseguró que seguirá buscando personalmente apoyar a los nuevos cineastas y talentos de animación y agregó que la paradoja es que Fidecine tenía resultados y transparencia. Otras personalidades que se han pronunciado en contra de la desaparición de este fideicomiso son Gael García Bernal y Diego Luna, quienes compartieron en redes sociales una petición en change.org y convocaron a la firma de la misma en la plataforma que va dirigida al Congreso de la Unión con el hashtag No nos politicen. La petición hasta el momento ha recaudado más de 20.000 firmas y es impulsada por 18 instituciones y colectivos, además de más de 100 actores, directores, guionistas, científicos, académicos y escritores. Señal informativa Alicia Presa